Amigos de la Bechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, análisis, aquí papá, en América de Cali, muchachos, a suscribirse una vez aquí en esa campanita, recuerden que haciendo eso van a tener todo el contenido de la Bechita, sin problema lo van a poder ver, comentarios, análisis, transmisiones, en vivos, nuestro programa semanal, y fuera de eso el fútbol internacional y el mundial, y van a tener además la posibilidad de ganar, como suscriptores quedan inscritos a todos nuestros sorteos, con la campanita activada de YouTube les avisa, entran, contestan una pregunta en el chat del en vivo y ganan, nos ayudan con un like, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales y suscribiéndose, bueno muchachos, preguntas ya empiezan a estar en el ambiente con miras a lo que será la convocatoria para el partido ante Envigado, el estado de algunos jugadores, cómo va la cosa, ya, y Guibaraes ha dado respuesta a muchas situaciones, una de las principales es, digamos, cómo van los jugadores que venían recuperándose, ustedes saben que el último año para la América fue desastroso en el tema de lesiones, incluido el último semestre que fue de récord, cierto, por eso hubo un cambio en el cuerpo técnico de la América en parte, porque el tema con Osorio fue tremendo en esa situación, el cambio en el cuerpo médico, ingresó el médico Carlos Muñoz, ya, se fueron los médicos que estaban ahí, como el doctor Ochoa, cierto, y bueno, ahora, hay, que ver, cómo siguen esos jugadores, si ya están listos, cuánto se van a demorar a recuperarse, y una de las consignas que trajo el cuerpo técnico de Guimaraes fue, recuperar todo lo que tenemos, y que no se nos vuelvan a lesionar, más jugadores, y en esas están, y sobre un caso en particular, Guimaraes habló, y le preguntaron, porque es que, es un caso muchachos, donde todo el mundo está pendiente, bueno, este man cuando va a jugar, pues, y es que me dicen, ¿eh? Llegó como figura, llegó con video, nos lo presentaron a las 2 de la mañana, el presidente Mauricio Romero salió a decir que era el mejor jugador que había llegado en los últimos 30 años al fútbol colombiano, pero no jugaba ni un partido completo, yo creo que ustedes ya saben de quién hablo, mañana jugamos ante Envigado, a las 3 y 4, transmisión por acá, van a poderlo ver, va a estar Alejo Castaño, la voz del pueblo, nuestro narrador, Mauricio Rivera desde Chile, Yayita, Sandrita, Pupito Alfonso, el comentarista argentino del canal, desde Buenos Aires, bueno, y pues América espera mañana comenzar de la mejor manera, porque se ha realizado un trabajo serio esta pretemporada, y sabiendo que la mayoría del grupo está bien, siendo, este señor que vemos acá, sí señores, Iago Falke, uno de los pocos que está en duda para ese debut, y en una atención a medios que hubo ayer, previo a lo que será este compromiso, pues, dio razón sobre la actualidad del futbolista español, ustedes recuerdan que hace unos días más Martínez, periodista, damos el crédito en un video que yo les trae, que pueden ver, pues, él decía que ese Guimarães lo quería tener, mañana ante Envigado, lo podía tener, ya, y lo podía convocar, pero ayer, doy el crédito también, en Zona Libre de Humo, Daniel Millán, periodista que cubre la América, decía que la situación en América con Iago Falke es la siguiente, que le han dicho que van a tener cuidado con el jugador en las primeras fechas del campeonato, porque hay temor de una nueva lesión, ay, 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 y uno dice, ¿eh? Sí, así lo digo, entonces, queda uno mirando para el dojo, ¿sí o no? y, pues, la verdad, Guimarães, ayer fue muy ambiguo, porque, decía, ya está disponible, viene trabajando con el resto del grupo, pero no dio una fecha de cuándo vamos a poder ver, ¡por fin! A Iago Falke, en un partido completo, el día que haga un partido completo, y esto me lo dijo Mauro, comentarista del canal, y estoy de acuerdo con él, Mauro Rivera, pues, hay que hacer fiesta, acuérdense que fecha 2 y 3 para América van a ser aplazados, por lo que va a tener Falke dos semanas más de recuperación, y esos juegos 2 y 3 son Teucaramando y Pereira, y Guimarães decía lo siguiente sobre este caso, yo hablo de los jugadores que están haciendo fútbol con nosotros, los que no están disponibles es otro cantar, Iago si ha hecho fútbol, los 10 días que estoy más afuera, le dejamos un trabajo que lo cumplió, lo encontramos en esta semana de entrenamiento muy suelto, y muy probablemente en los próximos partidos, lo podemos ver en las convocatorias, en los próximos, puede, probable, ay Dios mío, yo dije, todavía no está, no, con eso que están diciendo, y lo que les cuento que comentó Daniel Millán, veo complicado esto de Falke, sobre lo que había el semestre pasado y la función que cumplirá, Falke decía, él venía muy bien, es una lástima lo que le pasó en el partido en Santa Marta, eso lo atrasó en la continuidad para estar con nosotros en la pretemporada, la posición, yo la he hablado con él, que puede ser enganche que viene afuera, hacia adentro, detrás de nueve, de extremo puede ser, con ritmo, tenemos un overbooking ahí, ya, ahí, entonces con mucha más razón jugará el que mejor esté, si hay mucha, mucha población para el tema de extremo, pero, claramente Falke va a tener que jugar en el medio, si juega, pero que, se me destempran los dientes, yo ya contaba con Falke para en ligado, por lo menos convocado, muchachos, un cuento de nunca acabar, la verdad, como dice Alejo, parece que el hombre vino a tomarse su año sabático acá, pero, muy complicada esta situación, quiero leerlos, y es un tema que cada semana sale una información nueva, cada dos días, no, si está, no está, muy raro, muy raro, y hay un pedacito que no es claro en esta situación de Falke, de verdad, de verdad, yo creo que el jugador de igual está lesionado, no sé, no sé, no sé, pero quiero leerlos, sus comentarios, respeto a eso, si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita11 y arroba Jairo Olartes, recuerden, lo que quieran de la América, el 311-823-3376, tienda Pasión Americana, muchachos, no siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.